de los deportes. Con ustedes empieza Frecuencia Deportiva. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Empezamos a otra sección más de los deportes, otro programa más de los deportes en Frecuencia 5. Nos venimos con Frecuencia Deportiva para todos los amantes de los deportes el día de hoy. Primeramente queremos empezar para anunciar a nuestros sponsors. Oigan, felicitaciones a toda esa gente que ha estado llamando a Go Charter Without Limits. No se olviden, oigan, ustedes se pueden comunicar con ellos al 647-229-1256. Le pueden mandar un email también a reservations at gocharter.ca. No se olviden, ahora que el clima está mejorando, el clima está poniéndose mucho más bonito. Usted quiere llevar a sus familiares a visitar a varias partes de Niagara Falls. Por favor, no dude en llamarlos. Ellos especializan en matrimonios, personal trips, para graduaciones, fiestas privadas. No se olviden comunicarse una vez más at gocharter al 647-229-1256. No se olviden también, nuestros queridos amigos de la Liga Indoor Soccer. Usted quiere hacer su appointment, denles una llamadita al 416-665-1107. No se olviden, ustedes pueden llamarlo para alquilar las canchas. Ellos tienen grandes especiales y no se olviden, ellos están localizados en el 1107 Finch Avenue West, en Toronto, Ontario. Bueno, mi gente linda, el día de hoy tenemos gran información deportiva. También vamos a contar con la presencia de Eduardo Janari. Y también vamos a ver si después nos podemos comunicar con nuestro querido Luis Martínez desde Ottawa. No se olviden, mi gente linda, dos noticias importantes que están pasando en las redes sociales. Jonathan Osorio fue llamado para la Selección Nacional de Canadá. Ellos van a enfrentar a French Guinea. Y también por parte del Toronto FC, les contamos que llamaron al capitán Michael Bradley. Ellos van a representar a la Selección de Estados Unidos. Ellos se van a enfrentar a Ecuador y a Chile el 23 de marzo y también el 26 contra Chile. Esas son las noticias más importantes que la gente nos ha estado diciendo. ¿Qué es lo que está pasando con el Toronto FC? Pero bueno, mi gente linda, les contamos que ya tenemos vía telefónica a nuestro corresponsal de La Portada Cánada. Y no se olviden también que este programa viene bajo el auspicio de La Portada Cánada, La Nueva Visión Hispana. Ya tenemos en la vía telefónica a nuestro querido Eduardo Janari. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Frecuencia Deportiva y Spanglish Sports World. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? El día de hoy aquí estamos en la vía telefónica de La Portada Cánada y de Spanglish Sports World, como ustedes ya lo saben. Traeré de las noticias más recientes del mundo, de alrededor del mundo. Y bien lo dijiste, comenzamos a través del Toronto FC. Y ya ha anunciado oficialmente la traída de Alejandro Pozuelo al Toronto FC. Él llegará, está llegando a Toronto el día 18 de marzo, un día después del acuerdo de apertura del Toronto FC en casa contra el New York Fire. Entonces, ¿qué podemos decir de eso? Alejandro Pozuelo, bueno, jugó su último, jugará su último partido el día 17 en Bélgica. Y jugó su último juego de la Liga Europea este pasado domingo, donde después de 88 minutos fue reemplazado, sacado del estadio, sacado del juego. Después le habrá matado dos goles en su despedida como futbolista de la Liga Europea. Mira, interesante, interesante, un jugador que no solamente está triunfando en otro país, sino que termina de jugar un partido y al día siguiente ya está viajando para tierra canadiense. Increíble. Correcto, bueno, ese fue el acuerdo que se firmó entre el Racing Genk y el Toronto FC para que este jugador de gran destreza nos ilumine y reemplace la salida de Jovenko y de Vázquez a Toronto. Eduardo, una súper pregunta que te tengo. En tu opinión personal, ¿tú crees que el nuevo reemplazo de alguna forma u otra haga olvidar a la fanaticada la pérdida de Jovenko y Víctor Vázquez? Bueno, yo no creo que los va a reemplazar. Va a ser una ayuda más a este equipo del Toronto FC. Yo no creo que no haya un jugador sobre la faz de la tierra que reemplace a Jovenko, no en el PFC, pero a nivel de la liga entera. Todo lo que él hizo y cómo sobresalió en esta liga y cómo subió el nivel de esta liga y el recuerdo de la hormiga atómica, porque ese es el gran redombre, porque realmente era atómico y salía con una energía al campo de fuego que indiscutiblemente nunca se olvidará aquí en esta liga norteamericana de fútbol. Inclusive presenciamos la forma y esa destreza, cómo jugaba. Varias veces comentamos entre nosotros, entre María y tu persona, que era un jugador que cuando la pelota iba al aire, a él no le importaba si estaba al lado de alguien que tenga dos metros de altura. ¿Él trataba de saltar y si por A o B él no conseguía la pelota en el aire lo empujaba? Es indiscutible la calidad de jugador que es, él nunca, él te daba el 100% todo el tiempo, no importando lesiones, porque sabemos que durante mucho tiempo de la temporada 2017, él estuvo lesionado y salió al campo de juego a dar el todo y llevar al Toronto al hecho de lo que hicieron, de ganar no solo un campeonato, pero se ganaron cuatro campeonatos ese año. Y es imprescindible cómo poder reemplazar a una persona como él, a un jugador como él y a un miembro de nuestra comunidad, porque se volvió un miembro más de la comunidad italiana canadiense de Toronto. En esa parte sí tienes muchísima, muchísima razón, muy querido por la, por la colonia italiana. 100%. Pero mira, Eduardo, cambiemos ya de tema, si no tienes otra cosita más del Toronto FC, cuéntame, cuéntame, qué más información me tienes referente a los, a los equipos locales de Toronto. Bueno, vamos a continuar en esta gran caravana de lo que es el deporte local, comenzando por los azulejos de Toronto. Vamos a dar primero la mala noticia de que por lo menos por tres semanas del principio de esta temporada, aunque quedarán las dudas en la, en la, en las mentes de muchos de los fanáticos, por toda la controversia que ha habido con este gran jugador como lo es Vladimir Guerrero Jr. El pasado domingo supuestamente sufrió una lesión a la, a la, de la tensión oblicua, y estará fuera de, de las, por tres semanas a un mes fuera de el campo de juego, aunque se viajará junto a su, a sus compañeros a Montreal y de regreso a Toronto, mientras está en su periodo de recuperación. Oye, Eduardo, ya mucha gente, sabemos que lo están, están cuidando, no solamente en el término profesional, sino en el término, como dicen, es un término, se podría decir, en lo profesional, por parte de, de los Blue Jays, y lo están cuidando para, para tener ese año extra, ese año extra, que, que ellos quieren tener para poder, eh, eh, tener derechos del, del jugador. Podemos decirlo, le quieren sacar el jugo al pobre. Inclusive, muchos fans ya están diciendo que ya se dejen de esa novela, y ya que, y ya que oficialmente ya lo presenten, y ya en el mes de, de, de mayo, que ya sería, ¿no es cierto? Bueno, el, 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 eh, eh, esperamos que esté, eh, entrando al campo de juegos, y, Dios mediante, eh, los primeros días de mayo, eh, pero, eh, eso hay que verlo, eh, la temporada está por comenzar aquí en Toronto el día 28 de marzo, eh, ponganlo en sus, en sus calendarios, porque va a ser un día muy grande para el béisbol de Toronto, eh, estaremos, eh, recibiendo, ah, en Toronto, no solo un nuevo equipo rejuvenecido, sino un nuevo gerente, un nuevo manager, eh, nuevos jugadores, eh, 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 y, eh, se hará oficialmente, eh, el retiro del número de Roy Holiday del, del equipo. Entonces, eh, va a ser un gran, una gran fecha para Toronto, eh, poder, eh, retirar ese número, y recibir a un nuevo equipo, una nueva etapa en la historia de este gran equipo, como son los azulejos de Toronto. Y yo me imagino que el, el asiento especial en la, en la sala de prensa, eh, debe estar con un nombre muy especial que dice Eduardo Harari, yo, yo, yo pienso que ya te deben haber reservado tu sigue especial, ¿no es cierto? Bueno, casualmente son dos, debido a los cambios que hayan, han existido, existen en el campo en este año en el estadio, eh, la sala de prensa, ya no te va, ya no va a estar ubicada detrás del, del plato como lo ha sido durante más de 30 años, eh, nos están ubicando ahora en el jardín izquierdo, eh, en lo que era la, la sala de prensa de, el, el, el equipo de, los, los, los argos de Toronto, el, 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 la sala de fútbol americano, canadiense, y, eh, debido a las circunstancias de que, por la, por la ubicación de esa, de esa sala de prensa, eh, han construido un sal, un salón de, de prensa abajo en el, en el túnel, entonces, eh, este, este comentarista aquí tendrá dos asientos reservados, eh, en ese estadio. Wow, yo me, me imagino, pero, eh, Eduardo, rápidamente, en tu opinión personal, eh, piensas que esto es un upgrade, o piensas de que te va a costar un poco más, eh, en poder mirar el partido en vivo? Bueno, mira, eh, mirar el partido, yo siempre he sido uno de que, yo nunca estoy sentado, siempre estoy parado, entonces, verlo, yo siempre estoy, eh, rondeando por el estadio, viendo, hablando con la fanaticada, entonces, eh, yo siempre viro el juego de, de lugares, eh, claves. Pero, eh, yo creo que no es un upgrade, eh, yo creo que, eh, Rogers ha tomado la, la vía de, queremos hacer la mayor cantidad de dinero y que se pueda, entonces están convirtiendo lo que fue la, la vieja sala de prensa en un restaurante, eh, exclusivo, entonces, ahí vamos a ver qué sucede. Está perfecto, perfecto, bueno. Pero, continuaremos aquí con, eh, noticias de los, de los azulejos también, porque, eh, esta es una noticia que, eh, tomó por sorpresa muchos este pasado lunes, eh, en, en el mundo del béisbol, y es, sale de la, de, nuevamente, de la voz de, el, inicialista de Toronto, Marcus Troman, y Marcus Troman salió públicamente, eh, eh, demostrando descontento con las acciones de los directivos, no solo de los, del equipo de Toronto, de la directiva del equipo de Toronto, sino de todos los equipos de las ligas mayores. El equipo de Toronto salió en Twitter varias veces, eh, diciendo el porqué, eh, estos directivos todavía han dejado en el, en la, en la lista de agentes libres a muchos de los, eh, lanzadores y pitchers, eh, efectivos de esta liga, como Dallas Cowkel, Gio González, y Craig Krimble entre ellos, eh, y, hizo dos tweets muy interesantes, porque, eh, él dice, eh, habló sobre el gran Dallas Cowkel, que es, eh, que, y, y dijo, y salió con el siguiente referente, y dice, ¿cómo es que, cómo es que Cowkel todavía no ha sido firmado? La combinación de su, de su, de su bola, su bola baja y, y la, y la vuelta, bola de corte, son impresionantes. Inmediatamente, se pondrá en marcha, y actualizará, actualizará como cada rotación de inicio, único en las grandes ligas. Uno de mis favoritos para ver, porque rara vez pierde su lugar, cuando está en su zona. De, el gran, del gran, eh, eh, colombiano Gio González, eh, dice, lo mismo para, va para, va para mi hermano Gio González, extraño ver esos, a esos chicos haciendo lo que, lo que aman. Tengo que ver las historias de Gio, en Instagram, de él lanzando en un campo de una escuela secundaria, para ver qué está haciendo. Es una locura, esperando verte de regreso, en la liga pronto, mi hermano. Wow. Y así habla de, así habla de muchos de los, de los lanzadores, pero no solo, no para ahí, sino está, habla también de jugadores como José Bautista, Edwin Jackson, Ryan Mason, el Gio Ramos, y sus últimos comentarios fue, que le hace a los, a los directivos, dice, si ustedes creen que eso va a parar los altos salarios, están muy equivocados, porque ustedes se van a poner en dificultades, donde van a tener que pagar más. Claro, claro, wow, y polémicas, frases de Stroman, increíble. Son palabras muy fuertes, y nos dimos cuenta, o sea, Toronto lo tomó, cuando él, la primera vez que él salió hablando en esta forma, fue cuando, antes del comienzo de, del campo de primavera de, de Toronto, eh, donde él dijo que este equipo, le estaba, eh, traer veteranos al equipo, para, para, para poder, eh, trabajar bien. Y ahí vimos que trajeron a dos, a dos pichos veteranos, eh, a Toronto, y bueno, parece que, por lo menos en este equipo están escuchando algo, aunque no mucho, pero algo. Guau, increíble noticia. Eh, nos vamos a mudar, a, ahora rápidamente, a, a la cancha del baloncesto, donde los Raptors, eh, realmente, han tenido, es impresionante de verlos, eh, ya, eh, clasificados para su, por sexto año consecutivo, a la, a la post-temporada, eh, en una serie de, de juegos que impresionaron a mucha gente. Vamos a hacer una pequeña recapital, recapitar, eh, lo, lo que fue la semana, la semana del juego de los Raptors, comenzando con el juego contra Houston, eh, un juego, eh, en el que se vio a Toronto perder, eh, 107-95, pero, tuvo sus, 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 sus puntos altos también, ya que, eh, Kyle, Kyle Lowry demostró ser el líder de este equipo, a pesar de todas las circunstancias. Eh, eh, se prosiguieron para ir a New Orleans, donde Toronto venció a, a, a los pelícanos de, de New Orleans por el marcador de 126-10, eh, en una actuación impresionante, donde, eh, 10 de los, 10 de los jugadores de Toronto, eh, anotaron más de, más de, en, 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 dices y, dos dobles. Igual que, eh, Keyway, Keyway Lennard anotó 31 puntos en tan solo tres, 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 eh, tres, eh, cuartos del juego. y después se sentó Miami, que era un equipo que fue el siguiente en caer ante Toronto y parar su racha de victorias por Toronto ahí fue impresionante porque nuevamente ocho Raptors anotaron en dobles dígitos incluyendo a Patrick McCaw el nuevo Raptor y Kyle Lowry hizo un trabajo excepcional anotando 24 puntos añadiendo 10 asistencias en 35 minutos de juego el último juego que fue el día de ayer para los Raptors no fue tan impresionante fue un juego contra Cleveland Cleveland realmente un equipo que siempre ha tenido el número de Toronto por alguna razón u otra pero Toronto demostró tener resistencia y aunque no perdieron por un gran marcador demostró que se están preparando ya para la post temporada los juegos por venir tenemos la llegada de LeBron James de regreso a Toronto por primera vez LeBron James se enfrentará contra Toronto este próximo jueves y luego Toronto parte hacia Detroit donde enfrentarán de nuevo a Dwayne Casey y a los Detroit y a Detroit vamos a ver cómo termina esta semana Toronto está si logra ganar estos dos últimos juegos de la serie tendrían se acercarían un poco más a Milwaukee que se encuentra en primer lugar con tan solo cuatro juegos adelante de Toronto lo que le daría a Toronto un buen un buen puesto para lograr pasar pasar esta primera ronda de la post temporada impresionante impresionante como y los Toronto Raptors a pesar de unas cuantas pérdidas pero eso fue si mal no me equivoco de visitante ¿no es cierto? si correcto bueno es parte del partido no te olvides que hay muchos partidos y también hay unos cuantos lesionados también hay mucha gente está extrañando Fred Blamblitt y lo bueno es que Fred ya está en un buen camino de recuperación casualmente hoy en la mañana escuchando una pequeña conferencia de prensa que diera Nick Nurse esta mañana se ve que ya está en camino de recuperación esperan tenerlo de regreso por lo menos la semana entrante si Dios quiere no verá mucho mucho me imagino que lo van a tener lo van a utilizar en situaciones específicas para que haga una actual recuperación y esté preparado para la post temporada wow increíble increíble bueno pero tienes algo más de los Raptors o tú crees o ya nos vamos a a lo que es el el deporte de las multitudes acá en Toronto lo que es los Toronto Maple Leafs oye que le pasó a los Toronto Maple Leafs el día de ayer increíble nunca pensé que iban a perder así de esa forma bueno mira Tampa Day es Tampa Day siempre ha tenido el número de Toronto siempre ha sido un equipo que nos juega fuerte pero la historia del juego no fue esta la historia del juego es la investigación que la Liga Nacional de Hockey está haciendo en estos instantes debido a un comentario que se escuchó por que se escuchó en televisión no se sabe que jugador que jugador lo hizo pero hizo un un comentario un poco fuera de base homófobo y la Liga lo está tomando muy en serio y el comentario los comentarios hechos por la Liga vienen es no está claro en qué contexto se son ni quién podría haberlo pronunciado ni dónde pero la Liga está investigando sin embargo no ofrecerán comentarios adicionales hasta que no está la investigación terminada al principio de todo este de todo este escenario algunos algunas voces dijeron que pudo haber sido el jugador de Toronto Morgan Riley pero después después de de que la Liga hizo varias averiguaciones con otros jugadores dentro de en los locker rooms todos los jugadores dijeron no Morgan Riley yo no escuché nada de Morgan Riley y Morgan Riley no es una persona que va a hacer algo así de hecho Carl Dubas el gerente general de Toronto salió con un con un fuerte comentario y dijo que si se que ellos están buscando y recuperando con la Liga para encontrar quién hizo ese comentario y por qué lo hizo y que si llegase a ser un miembro de su organización serán severamente castigados increíble increíble oye te cuente tú al final piensas de que el equipo se escucharon comentarios diciendo de que el equipo se había rendido antes del final del partido unos cuantos jugadores creo que uno o dos mencionaron de que echándole un poco la culpa a los otros jugadores diciendo de que se rindieron antes de juego y por eso al final terminamos perdiendo seis seis a dos si mal no me acuerdo bueno mira yo no creo que ningún jugador se rindió porque esa no es la coyuntura de este equipo de Toronto de este año por lo menos lo que usted podría decir es que se vieron yo creo que vinieron demasiado con mucho con mucha coyuntura después después de la victoria que tuvieron en Nueva York yo creo que se le subió un poco a la cabeza en cierta manera y tal vez eso en las prácticas no ejecutaron como debían haber ejecutado y en el juego nos dimos cuenta de que de que el ego se les había subido yo creo que ese fue más el problema del hecho de que se rindieron antes del juego en especial porque te cuento que dijeron de que cómo es posible que los dejaron a Freddy Anderson a Sparks recibir tantos goles muchos estaban bueno en los comentarios que escuché diciendo de que muchos jugadores los dejaron a que los dejaron como dicen al sin protección sí mira pero eso es eso te puedo decir yo que sucede mucho no es primera vez que eso sucede no va a ser la última vez que eso sucede pero pero el problema es que en otras ocasiones no hemos tenido un equipo de este calibre entonces la gente empieza a cuestionar cuando ven que algo va que va mal pero no yo creo que la fanaticada de Toronto tiene que aceptar que estamos viendo a un equipo diferente estamos viendo a un equipo que ha sido más que desde hace mucho tiempo había visto un equipo tan consistente como Toronto como este equipo de Toronto de esta temporada con tan pero también con mucho un equipo que es de muchas estrellas entonces no sabes por dónde cuando algo malo sucede no sabes por dónde empezar a echar la culpa eso eso sí es verdad oye eduardo rapidísimamente te cuento que el día de hoy hay partidos ya pre pre establecidos a las siete de la noche Dallas con Buffalo también tenemos Washington Capitals con Pittsburgh a las siete de la noche a las siete también tenemos Boston con Columbus Blue Jackets también tenemos Detroit contra los Montreal Canadiens a las siete y media también te cuento que tenemos Arizona con San Luis a las ocho de la noche también te cuento que tenemos San José con los Winnipeg Jets a las ocho de la noche tenemos New Jersey y Calgary a las nueve de la noche tenemos Nashville and Anahean diez de la noche Eastern Time estos son los partidos que van a estar el día de hoy regresamos contigo Eduardo dime yo creo que el juego que hay que estar teniendo en vista es el juego de Washington porque este juego de Washington va a definir quién juega contra Toronto al fin del día y la confrontas y no me gustaría ver si Toronto no logra adiquilar a Tampa desde la primera posición nos veremos enfrentados en la primera ronda contra Washington que ha sido nuestro nemesis en las últimas dos temporadas entonces yo creo que hay que darles un empujoncito a nuestros Maple Leafs para que logren avanzar a la primera posición y enfrentarse a Búfalo en la primera ronda oye en eso si tienes razón mucha gente especula que Columbus tiene un buen equipo que de repente están apostando para este año mucha gente también está especulando que Boston oye Boston está haciendo un papel excelente el día de hoy bueno Boston es Boston eso sí como te puedo decir Boston de Boston los Bruins de Boston no los puedes contar afuera igual que bueno técnicamente estás hablando de los cuatro equipos de Boston no los puedes contar afuera en ningún deporte porque ellos siempre van a pelear hasta el final y y los Bruins siempre han sido uno de los equipos que ataca 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 hasta que ya no ya no quede nada más pero perfecto oye que más noticias me tienes nos enfocamos un poquito en lo que es estuve mencionando a la gente a nuestra a nuestros fanaticados a nuestra fanaticada del deporte que llamaron a Jonathan Osorio al equipo nacional de Canadá y llamaron a Michael Bradley al equipo nacional de Estados Unidos para enfrentar a lo que es Estados Unidos va a enfrentar a Ecuador y a Chile y el equipo de Canadá va a enfrentar a French Guinea increíble que el Toronto sí siempre esté dando jugadores para los equipos nacionales de los diferentes países bueno no me sorprende bueno Michael Bradley ha sido una estatua en el equipo nacional americano por mucho por mucho tiempo y siempre siempre que lo llaman siempre va este año casualmente Estados Unidos no pudo no pudo no pudo llamar a Yossi Altidor porque Yossi está sufriendo de una lesión recuperándose de su operación entonces no tuvo esa opción y Toronto no lo iba a dejar irse para que se lesionara tampoco en el caso con el equipo nacional canadiense aunque todo el mundo diga que él no es el capitán del equipo canadiense en mis ojos él lo es él siempre va a ser ha sido uno de sus mayores anotadores a nivel nacional y sabemos que él tiene una cierta pasión y este año estará jugando con varios de sus compañeros de equipo en ese equipo nacional oye Eduardo te cuento que el Atlético de Madrid te cuento que la fanaticada de Cristiano Ronaldo están saltando de un pie porque el Atlético Juventus terminó ganándole 3 a 2 al Atlético de Madrid en el cual él anotó un hat-trick sí exactamente increíble mucha gente especialmente su club de fans especialmente las mujeres que se deslumbran cada vez que Cristiano Ronaldo anota yo creo que se deslumbran mucho más por el salario más fuerte pero mira hablando del mundo del fútbol vamos a resaltar el acuerdo que acaba de firmar la UEFA femenina con la la potente organización de Nike y es un acuerdo que le da por los siguientes ocho años derechos exclusivos a la producción de balones de balones uniformes y otra parafidelidad a la compañía Nike cuando se refiere al fútbol femenino europeo casualmente ya salió al aire lo que será el balón que se usará dentro del mundial el campeonato femenino de fútbol europeo para el 2019 en Bulgaria entonces miraremos cómo cómo se desenvuelve esto es una relación muy interesante porque Nike está en el en el deal incluyó a Visa a la tarjeta de crédito Visa que van a ser la los la tarjeta de crédito de la copa europea femenina wow y gran noticia para para los sponsors especialmente para el equipo femenino increíble y dándole un poquito más allá nos vamos a el deporte paraguayo el deporte paraguayo donde vamos a traer a resaltar a la sensación paraguaya de Fabricio Zanotti wow Fabricio Zanotti es un golfista paraguayo que el este pasado domingo hizo lo que no se había hecho en 35 años de la copa europea de golf el European Tour lleva en ese 35 años y él logró por primera vez un hoyo en uno en ese en ese en ese tour y lo hizo durante cuando el el torneo se 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 anotó en un hueco de que normalmente toma cinco turnos para llegar al hoyo lo hizo en el primero se se dijo que el la distancia que él logró fueron 545 pies para lograr este gran desafío increíble oye Luis ya casi llegando a la parte final oye cuéntame un poquito más de lo que está pasando oye te cuento que me podrías dar en tu opinión personal se está especulando en la selección mexicana rapidísimamente chicharito y guardado vuelven a la selección mientras montes y gallo vázquez son la sorpresa tú qué piensas de la inclusión del tata martínez al chicharito y a guardado mira yo creo que pudiese ser interesante tener la selección ahora que vayan a jugar un papel extraordinario no creo cuánto tiempo van a poder destacarse en el campo de juego a nivel internacional hay que verlo porque es muy difícil pero vamos a ver qué sucede o sea en mi opinión personal yo no creo que vaya a ser mayor diferencia pero algo saben en méxico que yo no sé oye por cierto no por algo el tata martínez terminó llevando a la Atlanta United a ser campeón de la mls a mí se me hace que hay que darle la como dicen la la duda y esperamos que haga un buen papel con méxico te cuento mira que convocó 29 jugadores para duelos contra chile y paraguay estos partidos se van a disputar el 22 y el 26 y también se destaca el regreso de Jonathan dos santos Héctor Moreno Javier Hernández Andrés Guardado oye increíble a mí se me hace que está tratando muchos jugadores ya para ver cuál es el equipo ideal para futuro bueno mira no me no me sorprende en mucho que se esté especulando en México sobre para formar un equipo ideal para ir a lo que será la Copa del Mundo pronto pero no creo que vayan a lograr hacer mucho tampoco yo creo que ese equipo mexicano necesita unos cambios severos para lograr recuperar el calibre que tenían en eso si tienes razón oye y cuéntame un poquito más de lo que está pasando con la con la con la con el Toronto si oye tú te sorprendiste que haya ganado el primer partido rápidamente oye estamos teniendo una una pregunta te sorprendió que hayan ganado el primer partido me sorprendió si me sorprendió después después de la de la machacada que le dio Panamá me sorprendió porque no lo esperaba pero si te tú estuviste en la misma conferencia que yo estuve y casi nos comen vivos Greg Banie dijo que iban a sobresalir y por algún lado él sacó logró que ese equipo hiciera lo que nadie se esperaba pero vamos a ver o sea es bueno salir por la primera victoria para que para que tomen un poco de aire ahora hay que ver el siguiente juego que viene ahorita el el día el día creo que el jueves entrante a ver qué sucede oye mira rápidamente mi querido Eduardo te cuento que este sábado este sábado juega el Chicago Fire con el Seattle Sanders a la una de la tarde Columbus Crew con FC Dallas a las dos de la tarde Houston con Vancouver Whitecaps a las tres de la tarde New York Red Bulls con el San José Airquakes a las tres y media Orlando City con el Montreal Impact cuatro de la tarde y el DC United con el Real Salt Lake a las ocho de la noche mucha gente ya está como dicen ya reservando sus asientos para este este domingo que el Toronto FC juega de local correcto mira es es interesante vamos a ver qué sucede en este en este juego del Toronto FC pero el Toronto FC tiene que estar listo para todo porque yo creo que toda la gente viene atrás de ellos y quiere asegurarse de que el FC no logre llegar este año a la post temporada oye mira te cuento en la jornada dos la tabla de posiciones sorprendentemente el Columbus Crew tiene ya cuatro puntos DC United también con cuatro puntos Toronto FC con tres puntos Montreal Impact con tres Orlando City con dos por la conferencia oeste el Seattle Saunders con seis puntos Minnesota United con seis Los Ángeles con seis puntos FC Dallas cuatro y Houston Dinamo con cuatro puntos yo estoy un poco sorprendido que el Toronto esté con tres puntos pero bueno esperamos que de repente como dicen vayan de menos a más Sam esperemos eso como te dije va a ser una temporada larga va a ser una temporada dura necesitan capitalizar lo más que pueden porque la primera mitad de la temporada es la tienen más o menos suave y esa es la segunda la segunda parte de esta temporada donde ellos van a tener que estar en muy buena condición física para sobrepasarla porque van a tener una trayectoria de carretera muy fuerte y contra los equipos de su propia división entonces va a ser muy 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 difícil para ellos increíble oye palabritas finales mi querido Eduardo oye la última noticia que estuvo rondando todo lo que es la NFL que Antonio Brown finalmente tiene un equipo se especulaba que iba a ir a los Buffalo Bills y termina yéndose a los Riders increíble increíble por un momento mucha gente estuvo pensando que ya estaba como dicen ya casi la transacción hecha y a último momento Antonio Brown negó su decisión de ir a los Buffalo Bills no a mí no me sorprende nada acuérdate que el equipo de Buffalo está en reconstrucción y él quiere llegar a la post temporada llegar al Super Bowl y no hay y yo no miro la posibilidad de que de que Buffalo vaya a ser mucho este año casualmente entonces no me sorprende en lo absoluto de que él haya decidido tomar haya tomado la decisión de irse para los Raiders los Raiders son un gran equipo que tienen la posibilidad de este año de hacer mucho y le van a jugar duro a toda su división y lo más importante que el jugador anunció en sus propias redes sociales diciendo que ya tenía un nuevo equipo mi querido Eduardo ya para terminar la última pregunta ¿tú crees que Tom Brady termine ganando su séptimo anillo ya tiene seis anillos en el último Super Bowl que hubo New England terminó ganando trece contra los Ángeles Rams con tres puntos en tu opinión personal o que pronóstico me tienes ¿crees que Tom Brady termine ganando su séptimo anillo? Mira yo siempre yo creo que yo le estoy dando demasiada suerte a Tom Brady porque cada vez que yo digo que él no va a hacer nada él para en el Super Bowl entonces yo creo que este año me voy a retractar no voy a decir nada para ver si pierde por si las dudas por si las dudas porque siempre que yo digo algo en contra de él y su juego por alguna por algún lado sale con la victoria entonces yo creo que este año no voy a decir nada me voy a quedar calladito y voy a tratar de ver de que de que de que otro equipo no voy a llegar a a la meta y espero que sea que sea mi equipo porque lleva muchos años que no han llegado por ahí y ya la última que me están diciendo los ángeles los los ángeles rams tú crees que para esta próxima temporada hagan un excelente papel o solamente ha sido como dicen un como ha sido una presentación como equipo cenicienta del año pasado no yo creo que si tienen el equipo no perdieron no perdieron muchos de sus jugadores yo creo que tienen la posibilidad de de llegar ahí si Dios quiere mis mis grandes los grandes vaqueros de Dallas les van a dar la pelea eso espero porque quisiera verlos en el Super Bowl pero por lo que se ve los rams tienen la mayor yo creo que está entre entre ellos y y San Francisco a que hagan la hazaña del Super Bowl este año y espero que no sea contestón Brady perfecto Eduardo como siempre muchísimas gracias estuvimos tratando de comunicarnos con Luis Martínez pero sabemos que está un poquito ocupado de repente ya lo tendremos con él o mejor dicho estaremos con él ya la próxima semana para que se reincorpore totalmente al equipo de frecuencia deportiva hay que agradecer también a parte del equipo a María hay que agradecer a Renato y a Camil Cartel Eduardo por favor palabritas finales ya para despedirte y donde se pueden conectar contigo en las redes sociales como no siempre mandándoles un saludo a toda la audiencia de frecuencia 5 Spanish Sports World y a los lectores de la portada Canadá a mí se me puede localizar en las redes sociales de la portada a la portada Canadá en Twitter la portada Canadá en su página de Facebook la portada Canadá .com en la página web en lo que es Spanglish Sports World a través de Spanglish Sports World en Facebook y at Spanglish at Spanglish Sports World en Twitter as well y si se quieren comunicar conmigo directamente siempre lo pueden hacer a través de mi correo electrónico o por una señal de humo que cerca de la CN Tower que diga SOS Harari y siempre recuerden que si en algún momento están en cualquier de los estadios mándenme un WhatsApp o mándenme un mensaje vía Messenger que yo vendré a escucharlos y a visitarlos perfecto perfecto mira hace la invitación abierta para todos los fanaticados y no se olviden también escuchar la radio de los deportes en la página oficial de Frecuencia 5 no se olviden poner www.frequency5fm.com y ahí también pueden escuchar la radio en vivo que estamos saliendo en vivo en la radio de los deportes también Eduardo muchísimas gracias fue un placer como siempre el estar contigo el día de hoy muchas gracias a Frecuencia 5 por siempre tener a la portada y a Spanish Sports World en mente cuando viene a sus noticias de deporte alrededor del mundo perfecto Eduardo muchísimas muchísimas gracias te me cuidas muchas gracias hasta luego perfecto mi gente linda muchísimas gracias fue nuestra la colaboración de Eduardo Harari y no se olviden ya para despedirnos que este programa vino bajo el auspicio de Go Charter Without Limits no se olviden comunicarse con ellos al 647-229-1256 para cualquier ocasión ocasiones privadas fiestas de 15 años matrimonios les pueden mandar un email a reservations at gocharter.ca o por favor llámenlos al 647-229-1256 también venimos bajo el auspicio de la portada Canadá la nueva visión hispana y también de nuestros amigos de la liga indoor soccer de mi parte muchísimas gracias fue un placer haber estado el día de hoy en Frecuencia Deportiva y nos vemos el próximo martes 5 y 30 y no se olviden el equipo de Frecuencia Deportiva estará en el Vimo el día domingo muchísimas muchísimas gracias y nos despedimos hasta luego a la liga Gracias por ver el video.